El presidente vitalicio de Muchugruna Sporting Club dio a conocer sobre los proyectos y trabajos para esta temporada 2021 con nuevas variantes, entre ellas la participación de jugadores indígenas. El abogado Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio de Muchugruna Sporting Club, menciona sobre el proceso de este año 2021 en cuanto a la primera fecha deportiva y fechas a futuro que tienen el objetivo de llegar en buenas condiciones. 21 donde enfrentó Muchugruna Sporting Club frente al AUCAS, una gran institución con grandes jugadores, con presupuesto un poco más alto. Lamentablemente no pudimos sacar el provecho o sacar un resultado positivo en el estadio Muchugruna Cooperativa de Auricleto en la comunidad de Chaleche. Siempre evaluamos de decirle que nos faltan jugadores en una o dos posiciones. En este caso, como un delantero, el señor Baumann no estaba habilitado, o estaba habilitado, pero lamentablemente no podía jugarla en vista de que tuvo una sanción que cumplirla. Y de ahí nos faltaría un marcador izquierdo y con ello el equipo de Muchugruna estaría listito para el campeonato 2021. Mal inicio, pero esperamos corregir dentro de los próximos partidos y sobre todo la prioridad es defender la categoría y para los siguientes años más bien por el camino del éxito. Habló sobre la incorporación de jugadores jóvenes implica más responsabilidad entre la estabilidad y sostenibilidad para permanecer en la Serie A. Ser realista en la vida. Si hacemos una reingeniería absoluta y total de incorporar jugadores jóvenes, alrededor de 18 jugadores jóvenes y tenerle 12 jugadores con experiencia, eso significa un proceso. Y cuando vamos a hacer el proceso significa que tenemos que buscar primero la estabilidad y sostenibilidad. Y con Muchugruna Sporting Club lograr la estabilidad y sostenibilidad nos va a dar la satisfacción positiva. Y permanecer en la Serie A eso significa. ¿Por qué no? Pues tratar en lo posible de buscar una Copa Sudamericana o una Copa Libertadores. Pero de todas maneras, nosotros este año al menos quedar en la Serie A será satisfacción para quienes somos dirigentes de Muchugruna. Pese a la época de pandemia, no ha dificultado para que entidades financieras como Cusqui Huasi Limitada, confíe en el equipo del Ponchito Rojo, asegura Luis Alfonso Chango. Bueno, usted sabe perfectamente que estamos en la época de crisis, estamos en la época de pandemia, de una u otra manera a unos ha hecho asustar y a otros ha hecho pues más bien despertarla y hay instituciones que se despiertan y dicen hay que vender la marca, hay que vender la imagen, hay que posicionar la marca y lo hacen con auspicio como la cooperativa Cusqui Huasi, auspicia al Muchugruna Sporting Club, eso es digno de aplaudir, felicitarle y nosotros recibirle con los brazos abiertos. Muchugruna Sporting Club cuenta con nuevas metas y objetivos, entre ellos que los deportistas indígenas sean tomados en cuenta para los encuentros oficiales de Muchugruna. Muchugruna Sporting Club está pues con sus indicadores de tenerla por lo menos el punto de equilibrio que es la base fundamental porque al Muchugruna Sporting Club tenemos que buscar la estabilidad y sostenibilidad y proyectar a largo plazo sobre todo porque es una institución deportiva creada, mentalizada por los pueblos indígenas, encabezada por Luis Alfonso Chango y eso significa que no puede desaparecer de ninguna manera, si no tenemos que fortalecerla y cómo tenemos que fortalecerla, invirtiendo en las formativas y si tenemos nuestros propios jugadores lo vamos a optimizar recursos económicos. Muchugruna Sporting Club y la cooperativa de ahorro y crédito son instituciones diferentes, pero con el mismo objetivo de dejar huellas para las próximas generaciones, acotó el abogado Luis Alfonso Chango. Claro, aquí tenemos que diferenciar dos cosas, Muchugruna Sporting Club es una institución completamente independiente, Muchugruna Cooperativa de ahorro y crédito es otra institución financiera completamente independiente, Muchugruna Cooperativa de ahorro y crédito tiene su patrimonio técnico dos, casi tres veces de lo que pide la ley de la república, como lo hemos hecho, capitalizando todos los años las utilidades desde el año 2005 y eso significa Muchugruna Cooperativa de ahorro y crédito tiene 60 millones de dólares que son recursos propios de Muchugruna.